Para el mundial, yo creo que no todos los equipos van a ser altos, supongo que Egipto no tendrá un bloque tan alto y bueno, se han visto que algunas bolas les hemos votado fuera por querer tocar el bloque y no hemos podido, así que nos ha servido bastante para corregir eso. ¿Cómo te sentirías en la cancha después de tener una para larga después de tanto tiempo sin jugar? Bueno, al principio me sentí un poco nerviosa, pero al nivel ya que seguía jugando, ya me sentía más en confianza con mis compañeros. Ahora, mañana, el día de mañana, ante Venezuela, tal vez algo de rival, ¿has podido observar el partido de hoy a primera hora ante México? Bueno, lo hemos filmado porque ha sido una hora que nosotros estamos avanzando en los del partido muy temprano, a las 2 de la tarde. Lo vamos a analizar así, mañana en la mañana y ver qué sistema tienen para poder tener nuestra marcación y poder también estar por encima de ellas. Vamos a salir a ganar, a tratar de sacar un buen resultado y a seguir aprendiendo de todos los equipos que están acá presentes. Bueno, yo creo que a todo equipo de estas edades le falta mucho todavía, ¿no? Mucho que aprender, son muchachas jóvenes de 17 a 18 años que están comenzando una vida deportiva fuerte. Entonces es estos momentos que hay que aprovechar en darles las mejores indicaciones para que ellas puedan superarse y crecer. El desempeño de María ha estado normal, no se ha exigido tanto. Yo creo que con el transcurrir de los días de los equipos que nos enfrentemos va a haber un poco más de exigencia y es ahí donde vamos a ver el trabajo de ellas.